Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-bala No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que todo es patina Ya me fui para que no se te olvide Ya no es muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-bala No te siento aquí, no te siento ya 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 Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es activarlas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que pienses que todo es patinar Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy curada de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es activarlas Primero planets La vida salva De una vez por todas No nos un равно No me enjoy No te siento Y ni alegría No hablo Queismo No me Ahora te pecho Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que pienses que todo es patinar Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas Una vez fuera de tu tempo... No te siento algo Eso creo que todos roman fistules No te siento, no te United No te siento, no te siento En el momento que no te siento Oh, 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 oh Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es activarlas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que pienses que esto es patinar Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revives Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es activarlas No te siento, no te siento ya No te siento, no te siento ya Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.